¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Al mercado? No. Yo... mis padres quieren que viva con ellos. Y me gustaría. ¿Qué quieres decir convivir con ellos? Tú vives aquí y conmigo. Lo siento, Edward, pero mi padre tiene razón. Tenías un sueldo decente trabajando en la granja. ¿Por qué no te puede valer con eso y... conmigo? ¿Sueldo decente? ¡Ese trabajo era abusivo! ¿Quieres estar casado con un campesino de por vida? Muy bien, Edward. Muy bien. Caroline, si te vas ahora, nunca sabrás lo que habría pasado. ¡Caroline! ¡Caroline! ¿Qué? Despierta, Kenway. ¿Zach está por aquí? Se fue al alba con el galeón. Cree que sabremos encontrarle una utilidad a esta vieja cala. Sí, con tiempo algo sacaremos. Podríamos esconder una flota. Y con unos apaños podría ser un hogar decente. Quizá convenza a mi esposa para vivir aquí. ¿Estás casado? Sí, a los ojos de Dios. Me dejó hace un tiempo. Aún así, guarda el secreto. Muchos piratas no respetan a un hombre comprometido con algo diferente al ron y al saqueo. Por mi honor. Avísame si encuentras algo. Son cosas raras, ¿verdad? Viejas y ajadas. ¿Es esto lo que llaman maya? ¿O es azteca? ¿Se te dan bien los acertijos? Rompecabezas y razonamientos. No soy peor que otros. ¿Por qué? Creo que tienes un talento natural. Tu modo de pensar. Tu forma de comprender el mundo. Yo no estoy tan seguro. Hablas de cosas raras y no entiendo ni una palabra. Sube ahí arriba, ¿quieres? Necesito tu ayuda. Concentra y enfoca tus sentidos. Mira más allá de las sombras. Ah, vale. Conozco esa sensación. Desde que era un crío. Es como usar todos los sentidos a la vez, ¿no? Ver sonidos y oír forzas. Vaya combinación. Todos los hombres y mujeres de la Tierra tienen una especie de intuición muy oculta. He tenido esta sensación toda mi vida. Pero creía que estaba relacionada con mis sueños. O algo así. La mayoría no la encuentra. Otros... Tienes talento, Edward. Tiene un aspecto raro. ¿Vale algo? Nada que puedas gastar. Pero si las encuentras todas, pueden llevarnos a algo grande. ¿Cuántas? Varias docenas, creo. Por aquí. Te enseñaré otra cosa. Aquí he encontrado otra cosa. Creo que este secreto es que se encenderá... Está bien, ¿eh? Hemos llegado. ¿Qué te parece? Creo que el señor Dukas guardaba muchos secretos. Sí, y mira. Una escalera sólida que Dios sabe a dónde llevará. ¿Qué es lo que crees que hay arriba? Por lo que sé de Dukas, no me extrañaría encontrar un amplio surtido de instrumentos de tortura y depravación. Una doncella de hierro o una colección de aplastapulgares. O una pera de la angustia. No es la mejor forma de empezar. Pero es una buena pieza. Prueba con la llave de Dukas. La primera. Solo quedan cuatro. Sí. Puede que las tengan estos cuatro templarios. ¿Ves los nombres aquí? Los han enviado a matar a estos cuatro objetivos. Vaya, es el mapa que vendía el gobernador Torres en La Habana. Dijo que indicaba los campamentos asesinos. ¿Entonces crees que les debes una advertencia? Si es que te late un corazón en ese pecho. Supongo que podría. Si me lleva las otras cuatro llaves. Una mala excusa es mejor que nada. Gracias. 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 ¿Ya te vas? Creo que esta cala te sienta bien, Edward. Mejor que tu traje. Ah, venga ya. Somos piratas, Keith. Cogemos y somos lo que queremos. Hombres hechos a sí mismos. Pero eso no eres tú. No eres así. ¿Y quién soy? A veces cuesta saberlo. Pero sé que te gustan las presas peligrosas. ¿Hablas del observatorio? Creo que sabes más de lo que soltaste en Nassau.